Vamos a ser más flexibles, así nos cueste la comida. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje en español, Have a Nice Day. Yo soy Pau Díaz y antes de que pase otra cosa, te recomiendo que si te gusta el patinaje o quieres bajar de peso, o quieres tips de alimentación y de entrenamiento, pues que te suscribas y le des clic a la campanita, porque yo subo videos dos veces por semana, que más o menos caen en viernes y miércoles, pero no siempre. Y pues con eso YouTube te va a informar cada vez que subo un nuevo video. Creo que nunca he contado en mis videos de YouTube, es que hace unos años yo solía escribir para unas páginas de internet, que estaban dedicadas a diversos temas, una de ellas se llamaba Belelu, otra se llamaba Sabrosía y otra se llamaba Bio Verde. Y aquí me tocaba escribir de alimentación, de sustentabilidad, de feminismo, de moda, una larga, larga lista, etc. Y la verdad es que siempre nos daba mucha curiosidad hablar de qué alimentos podemos comer para mejorar ciertos aspectos de nuestras vidas. Y estuve buscando, buscando, buscando e investigando mucho y resulta ser que hay una larga lista de alimentos que podemos comer para que mejoren nuestra flexibilidad. Pero no solo te quiero dar la lista, también quiero que hagamos un reto. Un reto tú y yo, tú y yo, tú y yo. De que este mes vamos a comer más de estos alimentos y que además nos vamos a estirar y a practicar todo lo que tiene que ver con nuestra elasticidad al menos cuatro veces por semana. Y cuando acabe ese mes, que me mandes las fotos de lo que hacías antes y lo que has logrado hacer ahora. ¿Bien? ¿Listos? ¿Bien? Pues vamos a empezar con la lista de alimentos que te ayudan a mejorar tu flexibilidad. Ok, número uno, las naranjas. Las naranjas tienen alto contenido en vitamina C, lo cual nos ayuda a recuperarnos después de una larga y pesada sesión de ejercicios. La vitamina C combate los radicales libres que no sé qué hacen. Como nota parte, los radicales libres son moléculas inestables que actúan como maleantes celulares y que pueden estar presentes en todo nuestro cuerpo. Y son comparables con desechos tóxicos que deben ser reciclados para evitar dañar al organismo. Las naranjas tienen muchísima vitamina C y la vitamina C nos ayuda a combatir los radicales libres que producimos cuando hacemos una larga y pesada sesión de ejercicio. Entonces, después de estirarte o después de ir a entrenar o después de salir a correr y hacer tu cardio que necesitas hacer para ser mejor patinador, no te olvides de comer una naranja o tomar jugo de naranja. Mucha vitamina C, para los mexicanos supongo que el limón también aplica. Número dos, el jugo de uva, pero natural, o uvas, o comer uvas. Lo que pasa con las uvas es que aumentan nuestros niveles de resveratrol que nos ayuda a tener articulaciones fuertes y sana. Número tres, pescados altos en grasas u omega 3. ¿Cuáles son estos pescados? Pues pescados como el salmón o el atún son altos en este tipo de grasas. De grasas, pero saludables, son buenas. Cuatro, una buena cantidad de proteínas. Y cualquier tipo de proteínas, podemos hablar de proteína animal, podemos hablar de lácteos y podemos hablar también de proteínas vegetales como las leguminosas, como lo son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, las habas, etc. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? Que por cierto, una comida vegana o vegetariana no está completa sin su buena dosis de leguminosas. Tip. ¿Qué pasa con las proteínas? Pues nos ayudan a cuidar nuestros músculos, a evitar esa pérdida de músculo que podemos tener si no nos alimentamos bien. Entonces, las proteínas siempre van a ser buenas para nuestros músculos y a final de cuentas, para ser flexibles, también necesitamos músculos fuertes y muy sanos. Número cinco, aguacates. El aguacate es una fuente ideal de omega 3 si no puedes comer pescado, no te gusta o como yo, no lo puedes comer. Entonces, no crean que si no podemos comer pescado, nos quedamos sin nuestro omega 3. ¿No, señores? Y aquí les dejo un paréntesis porque de esto me enteré después. Otra buena fuente de omega 3 es la linaza, que se la puedes agregar a tus licuados o a tu repostería. Número seis, agua. Tenemos que tomar grandes cantidades de agua. Nuestros músculos están compuestos en gran parte de agua y en buena medida el agua es lo que les puede dar esa flexibilidad. Así que no dejen de tomar agua, por favor. Si no son de los que toman agua que están esperando, llévense su botellita a la pista, a su entrenamiento. Tomen agua al despertar y al dormir. Agua, ¿eh? No, nada de refrescos ni bebidas azucaradas. Mucha, mucha agua. Siete, moras azules o arándanos, que son frutas que están llenas, pero llenas de antioxidantes que nos ayudan a que nuestros músculos se recuperen más rápido, a que nuestras articulaciones se mantengan muy sanas y que no nos anden doliendo todo el día. ¿A alguien le ha pasado el dolor de rodillas? Ocho, sandía. La verdad no me está sorprendiendo a que muchas cosas de esta lista sean frutas y que ricos. La sandía lo que hace es que cuando tú vayas a entrenar te ayuda a reducir ese adoloramiento que se siente cuando vas a hacer ejercicio. Y además te ayuda a tener más resistencia y a tener un mejor desempeño como atleta. Entonces, ¿qué esperan? Vayan a comer una buena dosis de sandía. Nueve, es el jengibre, ya que te ayuda a que tu sistema circulatorio funcione muchísimo mejor y esto ayuda también a que los músculos estén bien oxigenados. Mucho oxígeno es bueno para que nuestros músculos sean más flexibles. Entonces, también ahí otro tip es trabajar mucho en nuestra respiración. Y número diez, la cúrcuma. Si ustedes no saben qué es la cúrcuma, les explico que es un condimento que se utiliza mucho en la comida hindú. Y la cúrcuma tiene un efecto similar al jengibre. Esto es que ayuda a la circulación y nos ayuda a prevenir la inflamación. Entonces, ahí los tienen. Son diez alimentos que pueden agregar a su dieta o de los cuales consumir más para que tengan una mejor flexibilidad. Entonces, ya sabes, tenemos un reto a 30 días. Yo aquí les voy a poner cómo estaba en mi flexibilidad antes. Esta es mi pierna buena. Tengo un poco de problemas para acomodar el tapete. Esta es mi pierna buena. Digamos, la más flexible, la izquierda al frente. Y ahora, esta es mi pierna no tan buena. La derecha al frente, como pueden ver, ni siquiera puedo bajar lo suficiente al frente. Y mi pierna de atrás no se estira. Ahora vamos a ver con la espalda. Vamos a intentar una posición de Bill Mann. Esta es mi pierna derecha, que es la que más sube. Sube bastante. Y ahora con la izquierda arriba. Ni siquiera quiere subir. Así está mi flexibilidad al día de hoy. Yo te invito a que te unas a este reto de la flexibilidad, porque yo sé que eso es algo que todos podemos mejorar. Y que además se pueden unir personas que practican gimnasia, gimnasia rítmica, acrobacia, ballet, etc. Entonces, a todos los que les interesa mejorar su flexibilidad, pues me gustaría retarlos. Y tú y yo tenemos este reto pendiente. A ver cómo nos fue comiendo todos estos alimentos un poquito más. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto estar contigo un día más. Por favor, no se te olvide seguir las redes sociales, porque ahí también posteo otros tips y motivaciones. Y estoy muy al tanto de las noticias que van saliendo del mundo del patinaje. Ahorita en octubre vamos a tener algunas sorpresas relacionadas al Grand Prix. Y ya, esto es todo por hoy. Yo te mando un beso y un abrazo. Y como siempre te deseo que tengas muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Y hey, no te vayas. Aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo. Ah, y no se te olvide suscribirte. Y si tienes la posibilidad, apoyarnos en Patreon. Y si tienes la posibilidad, apoyarnos en Patreon.